Estamos disfrutando de esta gran marcha bien ordenada y organizada con el respeto y respaldo de vuestras autoridades que realmente están haciendo una excelente labor. No hay duda, ojalá que esta marcha desperte en la conciencia del pueblo, se organice y podamos tener una vida mejor para el trabajador. Las luchas y las manifestaciones del 70 pues eran violentadas hoy en día todos en calma y en paz, pero es bueno recordar y vivir esos recuerdos del 70. Hoy en día pues las autoridades respetan, apoyan y cuidan estas marcas que son pacíficas. Está todo chévere y realmente estoy impresionado con la inmensidad de gente que ha salido a marchar, son miles de miles los que han marchado este día. Dios bendiga a nuestro pueblo, Dios bendiga a nuestra gente, Dios bendiga a nuestra gente trabajadora que se gana el pan de cada día haciendo la labor que les corresponde. Bendiciones para mi pueblo, bendiciones para mi nación y para cada uno de nosotros que estamos en el extranjero, que ya no vivimos estas emociones. Que se hayan bendecidos cada uno de ustedes, mi amado de la mano. Saludos desde San Salvador.